buenas chicos hoy voy a buscar otra vez tres a saúl otra vez en el canal porque voy a buscar más estos juegos estos días porque me está gustando mucho hogar entonces como hay que hacer es que el juego ya no contiene anuncios porque yo creo que los desarrolladores ya lo abandonaron porque la última vez que se actualizó fue el 28 de abril de este año yo creo que no sólo voy a actualizar en mucho tiempo pero vamos a ganar y pues hasta luego que como no tiene anuncios no tendré que aceptarlo ni nada la tropa más tropas me voy a poner más atrás así voy a guardar para ver si me va a atapar algo esto o no nos bombardearon ya ya listo ya fue detenido eso yo creo que voy a poner solamente unos tanques ah, nos sacaron el más fuerte el tanque más fuerte pero nosotros le sacaremos todo oh oh chicos estamos perdidos vamos a perder chicos 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 Chicos voy a poner un tanque muy poderoso Muy troca, muy poderoso Rápido que necesito, pero vamos Chicos, troca ya puede ver Listo, utilizo el tanque Este es lo único que nos impedía A avanzar Ay, ya voy a perder, voy a perder Voy a perder En cuanto a tropa que yo tengo, vamos a ganar Pero chicos, si es la vida Se gana, se pierde, se gana, se pierde No, siempre se gana chicos Para que no se desesperen tanto Ganamos chicos, ganamos, ganamos, ganamos Diciendo que íbamos a perder Pero me ganó Con caso se me da ya Ay chicos Vamos a ver Si tenemos una recompensa Ayer la reclamamos Muchos Caso estaba Porque ahí quedan un pan Ay, ese no super mega Quiere tener un ejército poderoso Mega, super, mega, poderoso Oh no Hay mucha motocicleta ahí aquí Al final que yo voy a recuperar Rápido, rápido, rápido Damos tropas Tropas, tropas, más tropas Ya Ya Si cerramos, acaba el video como ese de la dieta porque acabo de grabar a la misma no 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 entonces chicos esto por hoy nos vemos un video